Un minuto, buenos días, vamos en vivo con más noticias Caracol del Día. Presten mucho cuidado cuando sus niños se queden solos porque la delincuencia está al acecho para engañarlos y robar sus casas. Tatiana Gordillo, ¿qué fue lo que pasó? Pues este menor de 10 años de edad se encontraba solo en su vivienda porque tenía clases virtuales y sus padres tuvieron que salir a hacer una diligencia. En ese momento entró una llamada al teléfono fijo de esa vivienda donde delincuentes intimidaron y engañaron a este menor, obligándolo a sacar varias pertenencias y objetos de valor de la casa. Escuchemos lo que cuenta el papá del niño. Bueno, él recibe una llamada al teléfono fijo del apartamento. Allí empiezan a intimidarlo de tal manera que le piden que saque todos los objetos de valor porque nosotros nos encontrábamos detenidos y que no respondan llamadas a tal punto de que lo hacen desconectarse de la clase virtual en la que se encontraba. Él se desconecta, empaca los computadores, una cámara de video, el celular de él, unas alcancías con dinero y viene y las entregan una maleta a una señora que estaba aquí al frente con unas características que le dijeron donde entrega todos los objetos de valor. Incluso la persona que lo intimida de esa forma le pide que salga de la portería, entregue las cosas de valor y podríamos estar hablando de un caso de secuestro porque el niño alcanza a salir de la portería para entregar las cosas en la maleta donde las había echado. La denuncia ya fue interpuesta ante la fiscalía y la preocupación, por supuesto, de estos padres de familia es que el menor estuvo varios minutos con los delincuentes y pudo incluso haber sido llevado por ellos. También alertan a las autoridades porque este tipo de casos pudiera estarse presentando reiterativamente debido a que los niños o muchos de ellos todavía continúan solos en casa mientras adelantan sus clases virtuales. Es la información desde el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.